Bueno, estamos con Joaquín de Belliú, ha vuelto del Dakar, la carrera de motor más difícil del mundo y generalmente se dice que llegar es ganar, hay que ganarle al Dakar para poder después decir que uno lo ocurrió. ¿Le ganaste al Dakar? Sí, tal cual, bueno, creo que el principal objetivo era llegar, como sea, en muchas notas he dicho pero largamos 144 motos, si llegaba a 144 pero no terminaba, creo que era un objetivo más que cumplido obviamente no llegamos a 144 que largamos y bueno, por algo es la carrera más dura, de eso se trata pero nada, subo el conforme con haber cumplido el objetivo y bueno, estar totalmente enteros acá charlando tranquilos creo que eso podría ser importante. Sos una persona que generalmente como deportista tenés como un plan trazado, tenés un plan trazado y lo entendés así, lo trabajás de esa manera y después lo ejecutás y generalmente te sale bien en este caso te salió perfecto. ¿Hubo algo de ese plan, de eso que vos imaginabas que era el Dakar que tuviste que cambiar sobre la marcha? Bueno, un poco lo que voy a decir es verdad, yo había planificado un poco cómo iba a encargar la carrera obviamente que uno estando ahí, bueno, nunca había corrido un Dakar, así que no tenía experiencia del Dakar sí de carreras similares, pero no del Dakar y bueno, un poco era buscar un ritmo que no me lleve al límite de caerme o de golpearme fuerte y tampoco de ir muy despacio, que te pueden llegar cansados los camiones, que se haga tarde que bueno, creo que al ir a un ritmo menor al que estás acostumbrado también, creo que no lo vas disfrutando entonces un poco el Dakar me enmarcó, ese ritmo que yo buscaba, el primer día fue bastante duro, tuve un golpe muy fuerte, venía con un pelotón que iba muy rápido, algunos de ellos han terminado en el 30 y algo en el Dakar, que uno tratando de ir con ellos pensaba que ese era mi ritmo y bueno, el Dakar es como dijo, para un poco porque te la va a dar fuerte, bueno, estuvo una fuerte caída y se me equivocaba, nunca había usado algo, así que nada, fue un poco encontrar ese límite al día siguiente salí muy tranquilo, por demás de tranquilo y bueno, digo, bueno, vamos, que hay que llegar hay que cuidar, hay que caerse, hay que perderse y se me hizo súper largo, quedé en una posición muy atrás y dije, no, al tercer día no, dije, vamos a buscar ese ritmo que yo iba a buscar y bueno, por suerte lo encontré y desde el tercer día hasta el último creo que lo mantuve y me sentí cómodo, iba fuerte, no al límite, pero iba fuerte, lo disfrutaba y creo que llegaba siempre horario, fue todo mucho más prolijo y todavía mucho mejor. Uno lo ve afuera y compara con Dakar anteriores, con pergaminenses que participaron, parece que la pasaste bien, de verdad, porque llegaba en el pelotón de los que llegan temprano, que es muy difícil para aquellos que no entienden. Dakar, en moto sobre todo, que es la especialidad más difícil de todo, tiene 25 pilotos que son el I, del 25 al 50 son pilotos que están en una posición intermedia y después viene el resto y uno supone que en el primer Dakar vas a andar entre los del resto, no entre los del medio. Vos en ese caso encontraste un ritmo, lo encontraste por esto que estabas explicando y se te hizo fácil, o al menos a los que estábamos de otro lado nos hacías ver que era una cuestión que resolvía con cierta facilidad. Vos lo veías, ¿así también? Sí, a ver, cuando encontré ese ritmo creo que ya después fue como algo, nada, levantarme, desayunar, el frío en los primeros días fue terrible, fue muy fuerte y bueno, algo que el cuerpo se va acostumbrando y bueno, después con el pasar de los días era todo un poco más natural, más normal desde tantos días. Las primeras etapas de, no sé, 600 enlaces, 400, más todo era el especial, lo hacíamos entre 800 y 300 kilómetros por día y al principio, bueno, no sé si estaba acostumbrado a hacer tantos kilómetros y bueno, fue un poco duro, fue un poco difícil, creo que ahí un poco trabajaba bastante la cabeza, pero después ya, como les decía, el tercer, cuarto día, fue como que todo, como si me metiera una burbuja y todo iba encaminado y bueno, llegaba, ya sabía lo que tenía que hacer, cómo encargar la carrera, cómo administrar la biología, entender cada vez más la hoja ruta, que si bien hemos navegado un millón de veces, pero bueno, la hoja del lácar es particular, así que nada, creo que sí, digamos, fui preparado para lo peor, es como ir, no sé, para la guerra y bueno, que te pase lo peor y dentro de lo peor, bueno, hubo momentos muy difíciles, muy duros, pero hubo la mayoría de los momentos muy buenos, disfrutándolo, ir tirando con compañeros y todo fluía, iba, que era lo que buscaba un poco, lo que hablábamos recién de ese plan, pero bueno, creo que funcionó y salió muy bien y se disfrutó muchísimo, que no solo que llegué, sino que lo disfruté y creo que es más mérito todavía en lo personal. ¿Quiénes fueron tus amigos en la ruta? ¿Con quiénes entablaste ese vínculo tan particular que te permite, entre otras cosas, poder disfrutarlo? Bueno, principalmente un compañero de ruta que, bueno, no sé, justo en las casas de la vía, digamos, un ritmo prácticamente igual, igual, y se disfrutaba mucho, era con Diego Nora, que es otro argentino, un mendocino, que había solamente una sola carrera, había llegado a compartir con él en el campeonato argentino y nada, ya éramos como hermanos prácticamente, creo que eso también ayudó a que lo disfrute y a pasar por ahí momentos malos, porque, y a él también creo que comparte lo mismo, porque bueno, había momentos en que yo estaba, no sé, con más energía o me sentía más cómodo en cierto terreno o en cierto momento, y yo lo pasaba, largamos casi igual, ¿no? Todos los días, a veces yo un poquito más adelante, a veces él, y aparte es más fácil, ¿ves? No sé, si el de adelante pasó la duna y no desapareció es porque no es tan cortada, si se lo seguir viendo, por ahí sigue plano arriba. ¿Qué cosa viste que te preocupó durante la larga? Creo que, bueno, más allá de lo que a mí me había pasado a mí de la caída, creo que un punto que te trabaja mucho lo mental fue encontrar un piloto caído y ser el primero en llegar, y al final lo vi muy lastimado, mucha sangre en la cara, y bueno, encima era francés y era muy difícil comunicarse, recién se caía y que, bueno, todavía no había llevado el helicóptero, es como que estaba solo, miraba para todos lados, no había nada, estaba en el nivel desierto, si bien estaba bien, respondía y ya estaba dando una organización, bueno, para ir muy importante directamente con el equipo para que, bueno, lo vayan a rescatar, pero, bueno, fue como, bueno, estábamos pasando por el mismo lugar, venimos a velocidades similares porque era un equivalente mío y, bueno, se había golpeado muy fuerte y, bueno, por suerte después llegó otro piloto más atrás de cinco o seis pilotos y uno hablaba francés y me dijo que él se quedaba, que vaya tranquilo y seguí, si no, me quedé, como cualquier piloto creo que espera que haga hasta que llegue el helicóptero. Y después, bueno, ir cada tanto viendo motos solas en el medio del desierto, que significa que el piloto se hace cuando llegó el helicóptero y, nada, eso también creo que era un poco fuerte, un poco duro. Ahora te iba a preguntar qué cosas espectaculares que te gustaron, viste, pero antes y hablando de eso, es muy difícil hacer entender a aquel que no participa, que no corren motos, que en general las imágenes que uno ve de TACAR cuando ve a Kevin Benavides que viene con una recta interminable, o sea, viene al límite y a la nada, o sea, no depende de él seguir arriba de la moto. Es básicamente así. Sí, sí, muchas veces así y por ahí, digamos, como que la salvás a la caída o a que se tumbe la moto o un golpe fuerte y que da, creo que cuatro o cinco minutos con el corazón atiendo a miles y bueno, vamos a tranquilizar un poco porque casi me mato. Vamos muy fuerte. Había momentos que se iban muy, muy rápido, había como esas partes bien de desierto con unas platos, se llaman, son como pequeñas modulaciones que veníamos a 160, a veces la moto no da más, la moto en caminos de ruido por ahí va a 180, pero ahí en la arena pesaba más al límite y por ahí la moto buscaba despegar y no sabía si abajo se exportaba mucho o no y bueno, es como guau, ya no depende de, porque la hoja rota te marcaba los peligros pero eso ya no era un peligro, era que hoy vas por demás de fuerte y bueno, sí, hay momentos que bueno, y después bueno, la hoja también te marca siempre los peligros si estás parado dentro del camino de ideal, si te perdiste y a veces te metías en cortadas que entraba la moto entera y bueno, eso no estaba marcado porque vos estás perdido y no estás yendo por la transidad también, eso también no depende ya ni de la hoja de ruta de realización ni de tu manejo, depende del destino, no sé, ya son muchos factores que juegan en esta competencia. Siempre me llama la atención, lo he hablado con otros corredores, ¿cómo superan eso? ¿Cómo superás haber zafado una mañana que decís me mato porque vuelo y vengo en el aire? ¿Cómo superás eso? ¿Cómo seguís adelante? Creo que si estuviste ahí es porque estás yendo al límite, no, a ver, por ahí el límite de Kevin, me la ves que muchos saben que ganó el AK el año pasado del argentino, si el límite que hoy no es el mismo que el mío por la capacidad de manejo, pero si llegaste hasta ahí en tu capacidad creo que es un límite, a veces venía a 100 km por hora que no era muy fuerte y abajo de la arena había una piedra gigante que no se veía y eso era igual para todos y volaba y volaba y a veces te cayó, a veces digamos zafabas de caerte y bueno ahí ya no depende de nadie, ni de tu capacidad de manejo, un poco la suerte, eso es mucho, pero creo que después que llegaste a algo así es como decir, bueno, por ahí lo pensamos, no te me vengas abajo, no te asustes, tampoco vaya a 50 todo el AK porque decís, bueno me voy a caer, si no ni lo largas a la carrera directamente, pero bueno es como guarda, esta, a mí como que lo trabajaba por zonas, si venía a una zona de piedras que parecía que las piedras no eran tan grandes y en una piedra me sacaba, me sacaba la moto, digo no, no, vamos un poquito más tranquilo porque puede haber piedras de esta cada tanto, por lo mismo que te contaba recién, ahora iba en la arena fuerte y por ahí había piedras abajo, vamos un poco más atento porque por ahí puede haber piedras abajo y a veces iba bien la moto, iba a fondo y si no había nada, se exportaba y no sentía esa necesidad de aflojar por más que el riesgo siempre está. ¿Cuántas veces te caíte? De la fuerte. De la fuerte, las cuento porque se me abrió el agua, así que habrán sido cuatro veces fáciles, cuatro veces se me abrió el agua y en una, pegué tan fuerte abajo en una duna que se me abrió el agua y no me llegué a caer. No te viste, no me caí. Pero fue fuertísimo porque el agua detectó un movimiento muy brusco y se me activó pero ni siquiera parió porque se desinfla, o sea, seguía andando duro con la moto así y dos minutos y se desinfla y seguía andando igual. Bueno, y esas mismas caídas en el airbag, ¿qué hubiera pasado? En la primera yo creo que no me hubiera hecho tanto, digamos, con el airbag que sin el agua, yo estoy acostumbrado a caer sin agua y creo que el cuerpo no estaba acostumbrado a ese reflejo, nunca había usado un airbag y fue como una explosión, como el que se ve en el auto pero para los costados y sale de tu cuerpo prácticamente y creo que me generó una contractura muy grande, una reacción del cuerpo frente a ese golpe que no estaba acostumbrado y sentí que me había quebrado las costillas, bueno obviamente la cabeza trabaja distinta con el cansancio y en ese momento y era la primera etapa, digo no, se me va el quebró la moto encima y me ayudó a levantar porque no me podía mover porque tenía el agua inflado, pero bueno, en ese momento dije, no lo usaría como me pasó eso, después se lo vuelve a activar en otras etapas y digo no, te salva mucho, fíjate que no hubo grandes, grandes accidentes, hubo puntuales, pero en otras ediciones ha habido golpes mucho más fuertes, incluso, bueno, desgraciadamente gente falleció y yo creo que en varias caídas, no, me salvó muchísimo, de no tener golpes, bueno, más que todo en las costillas que es ahora sí, ¿cuál fue el momento en que más disfrutaste, que dijiste estoy, estoy acá, era lo que soñé, soñé a Cococho de papá en el obelisco mirando la largada? Fueron varios momentos particulares, ya digamos, lo primero fue llegar al podio, eso fue muy emotivo, sentía que había logrado todo lo que me había pensado, todo lo que había imaginado, era el momento único, y bueno, creo que eso fue un momento de los más felices, pero después de ahí quedaban 14 días para llegar al otro podio, entonces, nada, fue un momento único y después como me pasó el podio y me concentré, me metí en la carrera, y después fue un momento, bueno, como el que te contaba con Diego Nora, con ir con 5, 10 pilotos, digamos, muchos videos típicos del Dakar, de todas las motos en las dunas o en partes donde se puede ir en conjunto, que bueno, van todos por el mismo lugar, a la par a veces, todos navegando juntos, creo que cuando todo fluía y íbamos a un ritmo que me sentía que iba muy fuerte, creo que lo disfruté mucho. Tengo momentos donde iba muy fuerte en las partes rápidas, porque bueno, me siento muy seguro, acá en la zona del pergamino, solamente hay camino y velocidad de parema, así que era donde mejor me sentía en cuanto a manejo, por ahí las dunas, ando 3, 4 veces en el año y no es lo que más como me siento, pero ir disfrutándolas, también estuvo bueno, y después cuando el podio de llegada y haberlo finalizado, también un poco fluía, ahí estaba como viéndome desde un dron, como que estaba, flotaba para verme yo, como decimos, ese niño que lo fue a ver y soñaba con hacerlo, y yo estaba, era yo que lo estaba logrando, y la medalla y todo, creo que fue eso, fueron como 3 momentos, y después bueno, todos los días lo disfrutaba, salvo que uno fue un 2, pero yo por todos los días lo disfrutaba, demasiado. Joaquín, bueno, un gustazo, una felicitación enorme realmente, las probabilidades que tiene un corredor debutante de terminar la taca son mínimas, y lo lograste, eso es importante, que viene ahora, ¿cuál es el desafío futuro? Bueno, si un poco, recién creo que el 40 o 50% está articulado que lo termine, el 40% en este día creo que tenemos algunos más, pero, pero bueno, fue un 2. Y ahora, nada, es como, en la última, en el último enlace, yendo a la última especial, es como que me había agarrado un poco de nostalgia, de tristeza, digámosle, de que se terminaba, de todo lo que había esperado en ese momento, y que se pasó tan rápido, por suerte, porque eso quiere decir que lo disfruté muchísimo, pero digo, ah, quería seguir corriendo, tenía ganas más, y digo, bueno, ahora qué será en mí, a la vuelta, yo otro día me levantaba pensando en el Dakar, en entrar para el Dakar, hacer esto, todo para el Dakar, y bueno, ahí mismo me replantí, dije, no, yo no soy así, vamos a buscar un nuevo sueño, un nuevo objetivo, hay muchas cosas por lograr, carreras en todo el mundo, o sea, que si es por seguir compitiendo corriendo, me encantaría, y hasta carrera en Rusia, en Mongolia, en China, en Dubai, en Kazakizán, en donde quieras, o sea, que, que bueno, por seguir corriendo, no sería un tema, y, y bueno, lo que también me gustó mucho, la categoría Males Moto, que es como la categoría original, sin mecánico, sin asistencia, es como un desafío aún mayor, porque bueno, es más duro todavía, no tienes asistencia de nada, que poder hacer un desafío aún mayor, y si no, soñar con volver a correrlo, y, y un poco, creo que decía, el plan de carrera, de que, siempre dije, primero tengo que ir a terminarlo, después si puedo volver a correr en algún momento, ahora sí tengo un montón de experiencias, cosas por mejorar, cosas que funcionaron, y cosas que hay para aprender, pero creo que se podría ir a buscar un resultado mejor, ir por ahí, bueno, ya lo termino, ahora hay que hacer un poco más rápido, o, no sé, no, sin, sin tanta presión de decir, bueno, quiero terminar, quiero terminarlo, obviamente, quiero terminar a todos los que, si Dios quiera, puedo volver a correr, pero bueno, que, soñar con volver a correrlo, y bueno, carreras, como te decía, y acá el Campeonato Argentino tengo muchas ganas de hacerlo, y bueno, ahora hay una carrera en febrero, nada, muy poquitos días queda, el Subamerican Rally Race, que, bueno, tengo hecha alguna que otra nota contando de esa carrera, que es el Dakar Argentino Subamerican, así que nada, si, o sea, de ahora en más, creo que seguimos con, dependiendo del presupuesto, ganas sobran, y bueno, y vamos a tratar de seguir para adelante, para, para volver a correr. La última, ahora sí, esperabas la, la recepción que tuviste cuando, cuando volviste a la CD, no, no, digo, muchas veces imaginé ese momento, porque iba con el Peti a terminarlo como sea, entonces, bueno, creo que lo voy a lograr, y digo, como será la vuelta, eh, y cuando estaba volviendo en el avión, pensaba un poco, creo, en Campeones, por ahí no hacían nota, o en Carburano, y me decía, el pergamino estará ilustrando la autoboma, no creo la autoboma, digo, para mí, no sé, será mucho, viste, y, y nada, cuando llegué a Acevedo, la verdad, quedé sorprendido, porque, primero pensaba, no sé, ir a abrir una camioneta, y ser, qué sé yo, 40, 30 personas, eh, que bueno, más que todo amigos, por ahí, familiares, y, no, fue un gran vencimiento, es más, una anécdota cortita, que cuando llegaba, eh, veía pasar la autoboma, y digo, mira, mira los bomberos, que habrá pasado, nunca imaginé que era para mí, eh, y bueno, ahí está la vuelta, y nos fuimos hasta Acevedo, y después, aún más, me, me, me llamó como la atención, o, o me impactó, recibiendo a Campeones a la noche, eso, que las condiciones no eran las ideales, porque había una tormenta, y después se largó llover, pero, nada, muchísima gente, muchísima gente que, que, que no conocía, y que me, nada, estaba emocionada, mucha gente que me decía, gracias, gracias por esta alegría, eh, después mucha gente que yo sabía que, que no me conocía, pero cuando pasaron la autoboma, sabían de, de que se trataba, o lo que había hecho, y bueno, para mí ya son muchísimos, y bueno, nada, súper agradecido con, todos los que han hecho, posible que llegue al Dakar, y todos los que me han recibido, que fue increíble. Gracias. Un abrazo a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.